Hola, buenas tardes, avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz, información importante desde el Tribunal Supremo de Justicia. Adelante. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato vamos a escuchar un pronunciamiento de la sala electoral. Buenas tardes, el Tribunal Supremo de Justicia, en sala electoral. Visto que el 5 de agosto del 2024, este órgano jurisdiccional solicitó la consignación de todos los instrumentos electorales de relevancia jurídica que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos relacionados con el proceso de elecciones presidenciales celebrado el 28 de julio del 2024. Se deja constancia a esta hora que todos los representantes de los partidos, así como los ciudadanos que fungieron como candidatos, se encuentran debida y formalmente citados. Quienes deberán cumplir con la referida orden judicial y acudir a este órgano jurisdiccional de acuerdo al cronograma publicado en esa misma fecha, el cual se ratifica. Miércoles 7 de agosto del 2024, a las 9 de la mañana, los citados por los partidos Un Nuevo Tiempo, Mesa de la Unidad Democrática y Movimiento por Venezuela. Miércoles 7 de agosto del 2024, a las 11 de la mañana, el ciudadano Edmundo González Urrutia. Miércoles 7 de agosto del 2024, a la 1 de la tarde, los citados por los partidos Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unión Visión Venezuela y Venezuela Unidad. Miércoles 7 de agosto del 2024, a las 3 de la mañana, los citados por los partidos Acción Democrática, COPE, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Derecha Democrática, Derecha Democrática Popular y Unión Nacional Electoral. Miércoles 7 de agosto del 2024, a las 6 de la tarde, el ciudadano Luis Eduardo Martínez. Miércoles 8 de agosto del 2024, jueves 8 de agosto del 2024, a las 8 de la mañana, los citados por los partidos Voluntad Popular y Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza. Miércoles 8 de agosto del 2024, jueves 8 de agosto del 2024, a las 10 de la mañana, el citado por el partido Esperanza por el Cambio. Miércoles 8 de agosto del 2024, jueves 8 de agosto del 2024, a las 12 de la mañana, el citado por el partido Soluciones por Venezuela. Miércoles 8 de agosto del 2024, jueves 8 de agosto del 2024, jueves 8 de agosto del 2024, a las 2 de la tarde, los citados por los partidos Alianza del Lápiz, Mi Inmunidad, Cambiemos, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela y Fuerza Vecinal, jueves 8 de agosto del 2024, a las 5 de la tarde, el ciudadano Antonio E. Enrique Márquez, Viernes 9 de agosto del 2024, jueves 9 de agosto del 2024, a las 8 de la mañana, el citado por el partido Movimiento Centrados por la Gente. Viernes 9 de agosto del 2024, jueves 9 de agosto del 2024, jueves 9 de agosto del 2024, a las 9 de la mañana, el citado por el partido Confederación Nacional Democrática. Viernes 9 de agosto del 2024, jueves 9 de agosto del 2024, jueves 9 de agosto del 2024, jueves 9 de agosto del 2024, a las 11 de la mañana, los citados por los partidos, Partido Socialista Unido de Venezuela. Tupamar, Patria para Todos, Movimiento Somos Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, por la Democracia Social, Partido Verde, Enamórate Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Futuro Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Unidad Popular Venezolana. Y Alianza por el Cambio, Viernes 9 de agosto del 2024, a las 12 del mediodía, el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Se ratifica, igualmente, que la falta de comparecencia ante esta sala, acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela considero oportuno reiterar el compromiso y la voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia, por lo que nada nos detendrá en nuestra sagrada misión. Públíquese, regístrese y comuníquese, cúmplase lo ordenado, dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis días del mes de agosto del año 2024, años 214 de la independencia y 165 de la federación, la presidenta Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez, la vicepresidenta Fanny Beatriz Márquez Cordero, el magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arisaleta, la secretaria Intiana López Pérez, es todo. Bien, escuchaban declaraciones a esta hora de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carilia Rodríguez, quien destacó que ya todas las personas citadas están notificadas y, por supuesto, hizo un recordatorio sobre el día y el horario que le corresponde a cada uno de los citados ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es la información que se genera a esta hora y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante.